It's hard to breathe, but that's alright Hola que tal amigos, como están? Los saluda su compa Adicto Salas Pinball Amigos venimos de visita a la máquina de 5, 6, 7 bolas Y vamos a apostar 300 baros Recuerden que esta máquina es de 5 pesos Y vamos a darle Esta vez vamos a estar llevando a cabo apuestas por 7 Y ojalá y nos vaya chido amigos Ya saben apóyeme con su like Y si son nuevos suscríbanse Ya que en este canal mínimo subimos un video diario Y mandamos saludos Como los que voy a mandar ahorita A ver un saludo a Marco Suriel A José Piña Axel Saúl José Levi Y a Milton Yael Un saludo a todos ellos compita Y bueno vamos a darle porque al parecer Creo que se va a portar culera No está dando ninguna banderita Bueno eso parece ahorita Que ya inicié el primer juego Vamos a ver Quizá con un Estados Unidos Voy a empezar a alivianarme Ah está poniendo chingón Esa hilera de números Bueno ya por lo menos Recuperamos crédito amigos Ahí con la 2 Vamos a ver si Si nos va a dar algo Número 6 y 14 Vamos a darle Ah si está dando banderas amigos Que nos dio las 3 primeras Y Tese Turquía Buenísima Esa 2 Bueno la 4 está bien Lo está animando esa Argentina A ir por chido Esas premios Buenísima Esa 14 A huevo Esa pinche 8 También nos sirve un chingo Amigos Vamos a meter Esa pinche 10 A la bestia No mames Hasta donde se fue Están en medio amigos Está pelada No mames Bajó directo Ahí está chiquita No mames Que hasta la orilla Pasó todo por todas Aquí amigos Y al final se va hasta allá Vamos a comprarle una La chida es esta 10 amigos Porque nos prende también Argentina A la madre La 10 ganamos los 2 amigos Pero que volteo nos dio No mames No mames Y volteo no le voy a dar Si la neta no la sacamos No mames A la bestia Casi amigos Bueno Por lo menos ya se bonus amigos Buenísimo Ya estaba aquí en la 10 Se salió Y se fue a dar unos Pinches giros bien culeros A huevo Poquito a poquito Le vamos a ir sumando Nos dio el número 1 Y el 2 Vamos a ver Cámara Unas lucecitas Son 5 lucecitas Amigos A huevos A pinche 11 Buenísima amigos A ver Al parecer Creo que vamos a traer suerte Al parecer Porque no puedo asegurarlo Todavía amigos Nada más con que Tres pegaditas Hija de su pinche Madre Pinche 10 Ay papá Tres Inglaterras Y tres brasiles No mames Te vas hasta el pinche bonus Ni pedo Se nos fue Vámonos con otro juego 6 y 12 Ahí amigos Dejen ahí en los comentarios Quien ha hecho una hilera De 10 números Aquí amigos Yo la neta Solamente lo logré una vez No Ya tiene como 3 años La neta Y creo que nada más Lo estaba apostando Al doble amigos O sea no me dio mucho Como 300 varos Creo Ah no mames Hasta donde Esa 2 es chiquita Ah no mames Buenísima Esa 2 Vamos a buscar Esas pinches argentinas Madre Que pedo No se ni que pasa aquí La neta amigos Vamos a darle Con otro juego 2 y 14 No me gustan Pero a ver Si hace paro El 3 en meterse Nos las deja acá arriba Por cierto amigos Si tienen algún reto Déjenlo ahí En los comentarios Y claro que sí Vamos a tratar De lograrlo amigos No mames No mames Es un pinche Aquí es un pinche Turquía Pero también nos dio Un pinche chapulín Las chidas son esta amigos No mames Es a 11 chiquita No mames Que el bonus A huevos Es a 7 La 11 chiquita Pues mínimo Para recuperar O a ver Que podemos hacer amigos Si entraras A 15 Todavía se la compro A la 11 Pero quien sabe Todo puede pasar amigos No mames A la 10 No ni pedo Vámonos con otro jueguito 8 y 3 De repente me entran Mis pinches locas amigos De echarle unas pinches Apuestas bien machín Pero No, ya me termina Dando el volteo No mames Pro chile amigos A ver A ver Vamos a ver Si se arma la fila A huevo Vamos por esas 5 Y esas 6 Ay buenísima Esa 9 Vamos a ver Por esas 5 Y 6 No mames Ojalá en la neta Entraran Ya Ya estaba No mames Ya valió bestia No mames No mames Se va hasta la 13 Mi pedo Si entraba la 5 Y la 6 Podríamos hacer Una idea Bien chingona Cámara Ya regresamos A la apuesta inicial Amigo 6 y 14 Vamos a darle Ay Era un pinche chapulín La 12 Si la 12 Bueno Creo que se va a armar Ahí la Inglaterra De nuevo Ay chiquita Esa 10 Que entraste bien bonita No Esa no De la 12 Chiquita Ay no mames Ya estaba Para ganar Ese pinche Argentina Inglaterra ¿Cuál pinche? Ay chiquita Bota Ay no mames Se salió del 12 A ver chiquita A huevo Buenísima amigos Hasta que entró La culera A huevo Vamos a echarle Uno por 10 Amigos Vamos a ver Cómo nos va Yo me quedo Hasta los mil créditos Amigos Y la neta Después de ahí Yo me retiro La neta No quiero que me vaya A ganar Lo poquito Que ya le logré sacar Y ya regresamos Otro día Más chingón Mejor No chiquita Me hubieras dado Un pinche chapulín Ahí Buenísima Estas son chidas Buenísima Esa bonus Nos las deja arriba Amigos Ay papá Pensé que si Iba al bonus A huevo La 3 Amigos Vamos a ver Si metemos Esa 9 O esa 16 Desea Mucha suerte Amigos No mames Perro 5 Pues ni pedo Hasta me voy a gastar Créditos de más No mames Vamos a ver Esa 9 Ay no mames Nada más Le pasó a dar Un besito Y vámonos Dijo Ahí está chiquita No mames Tu pinche madre Otra vez Ahí está chiquita No mames Ese 16 No bota Ahí está chiquita No mames Ahí está chiquita Eso es todo A huevo hija De su pinche madre Se vino hasta la 16 Amigos No mames La neta Me sorprendió Bien chingón Y bueno amigos Nos despedimos Con ese pinche Turquía Super perrón 150 monedotas Las pasamos Al otro lado Amigos Y ahora sí Que suena amigos Vámonos Y bueno amigos Mientras nos acaba De pagar la máquina Yo les voy mostrando Las ganancias Y bueno amigos Como pueden ver Máquinas de 5 barates Nos vemos Hasta el siguiente video